Buenas tardes, buen día. ¿Cómo se sienten también ser parte de este Viernes VIP? En la Escuela Tapatía se hace presente en esta magna función donde el público obviamente los eligió para que estuvieran este viernes. Claro que sí, como tú lo mencionas, pues nos sentimos muy contentos, felices, porque creo que es una meta que somos poco las que lo llegamos a realizar y llegamos a obtener este beneficio de participar en los Viernes VIP. Y motivo de ser una de las mejores luchas del año. En este caso fue con, de lo que viene siendo Magia Blanca, Rugido, Parafugaz y El Salvador. Pues sí, muy contentos. La verdad es que es para nosotros un gran placer, un orgullo poder representar la Escuela Tapatía como lo hemos estado haciendo todo este año pasado y bueno, este año esperamos seguirlo haciendo y muy orgulloso también de estar en este Viernes VIP, de representar, pues, como digo, la Escuela Tapatía y representar a la Escuela Tapatía como el Derecho de Libre en general con este, con esta gran oportunidad de viernes. Gracias. ¿Cómo llegan para el compromiso de este viernes? Porque sus oponentes nos lo acaban de decir. No solamente van por la victoria, tienen otra oportunidad por ese campeonato, pero tienen que ganarles para tener derechos de oportunidad. Ustedes como llegan para este compromiso, para no estar sin duda o en el juego, pero sí hay que reafirmarlo arriba del ritmo. ¿Quiénes son los campeonatos? Nos gusta mucho este tipo de duelos, realmente. Creo que nosotros por algo portamos los campeonatos. Nuestra intención es sacarle todo el brillo posible, no solamente tenerlos guardados en la vitrina. Dependiendo el resultado que se presente este próximo viernes, ahora sí que como ellos lo dicen, ¿no? Buscan llevarse esa noche con la mano en alto para podernos retar. Nosotros desde ahorita les podemos decir, si la lucha corra beneficio de ellos, nosotros aceptamos el reto desde ahorita prácticamente. ¿Por qué? Porque son luchadores recios, luchadores a los cuales nos gusta enfrentarnos. Y a la gente, la verdad, le gustó bastante. Y el motivo está aquí. Que fuimos seleccionados y premiados con un viernes VIP. Sí, la verdad es que son dignos retadores, son luchadores completos. Y como lo acaba de decir, es que nos gusta enfrentarnos a este tipo de rivales. Son luchadores que se la pasan buscando las oportunidades, se la pasan picando piedra, al igual que nosotros lo hemos estado haciendo. Tenemos una próxima meta, que es ya cumplir un año como monarcas nacionales de pareja. Y pues eso, en un par de meses se va a cumplir. Entonces, queremos llegar a cumplir ese año como campeones. Y bueno, la oportunidad está abierta para Magia Blanca, para Rubio y para cualquier dupla que quiera entre estas dos. Fugaz, finge, ¿cómo recuerdan esa lucha contra los depredadores por el Campeonato Nacional de Parejas en esta fecha del viernes? ¿Cómo la recuerdan esa lucha ustedes? Una lucha muy, muy recia. De hecho, fue la segunda vez que enfrentamos a Magia Blanca, que nos dio por un duelo de campeonato, la primera vez con Puebla. Y esta segunda vez, pues, ¿qué te puedo decir? Venían todavía más fuertes, más preparados, más estudiados en cuanto a nuestros movimientos. O sea, son luchadores que se la pasan constantemente evolucionando. Y, pues, no dudo que este viernes también tengan más bajo la manga. Pero bueno, finge y yo nos hemos estado preparando y vamos a ver este viernes, vamos a hacer chispas. Este año, ¿cómo nos separamos de ellos? Con equipos, sabemos que también están planeando cosas. ¿Puede ser este año donde venga, dale el siguiente paso? Buscar el duelo con los chaves para ver cuál es la mejor pareja de allá de México. Claro que sí, sería algo sensacional. Como tú lo mencionas, creo que 2023 es dar ese siguiente paso. Ya somos campeones nacionales, queremos buscar los mundiales. En ocasiones pasadas, jugación servidor, lo hemos estado practicando. En mi caso personal, el retardo es que el coronarme o coronarnos con esa presencia de los campeonatos mundiales de parejas, creo que sería un gran cambio y un logro que no han pasado en muchos años. Ya que se puede decir que realmente he tenido aquí todos los campeonatos de parejas y el campeonato mundial sería uno de los únicos que me hiciera falta para poder lograr, no sé qué se puede decir, una primera, una primera, hacer historia y hace años atrás se hicieron. ¿Qué significaría para ti enfrentar a los chaves y quitarle lo que no han podido, quitar otros equipos estelares, otras paredes que se dicen que no han podido? ¿Qué significaría para ti dar ese paso? Sí, claro, hay varias metas, tanto en dupla, en agrupación, individuales también. Una de ellas, claro que sí son los chaves, es poder enfrentarnos en un duelo por los campeonatos mundiales. También hemos pensado enfrentar a los chaves sagrados por esos campeonatos de trios mundiales también. Y en lo personal, te puedo decir que ya he estado buscando, este año pasado tuve un enfrentamiento con Valador Junior por el campeonato mundial, igual con el titán también tuve esa oportunidad y la voy a seguir buscando hasta no cortar como campeón mundial, ya sea individual como Walter o como en dupla o en tercero. Pues gracias, fíjate que ha representado, ya lo que usted ha comentado prácticamente muy cerca de cumplir el año, que ha representado por ustedes ser campeones nacionales de su pareja, ¿no? Porque en ocasiones se empieza el sueño de venir de Guadalajara a la Arena México a picar piedras con la oportunidad, se ven en viernes espectaculares, de repente ya son campeones de parejas. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿El lado a ser monarcas nacionales? Es algo muy bonito, todavía hace días atrás lo veníamos platicando, estar blanco, el gas y un servidor, decir, chales, o sea, llegamos a encarcar también en el público que las facciones o agrupaciones que ya están consolidadas aquí en la Arena México, pues realmente cuando nos enfrentamos a ellas, pues competimos con ellos realmente, o sea, realmente hemos tenido como ese plus de competir con ellos y no que nos impacten las agrupaciones. Es algo, la verdad, bastante, bastante bonito y justamente, digamos, platicando de eso, como ustedes lo saben, creo que trabajar en viernes espectaculares de Arena México para nosotros, pues es lo mejor, ¿no? Y veníamos haciendo un conteo donde creo que en 2022 nos tocó prácticamente más de la mitad de lo que fueron los viernes del año y creo que eso es un logro, tanto personal, tanto como en agrupación, bastante bonito. ¿Qué pasa? Sí, bueno, la verdad es que creo que es un trabajo de años que se ha venido haciendo en lo personal, ya voy para 10 años como luchador profesional, no es cualquier cosa, y esos 10 años te puedo decir que han sido trabajar a conciencia, son 10 años de responsabilidad que he tomado yo hacia el deporte que tanto amo, hacia lo que hago, que además es mi trabajo y lo he hecho con todas las ganas del mundo, con toda la conciencia y es un trabajo que se ha venido haciendo tanto en lo personal y bueno, desde que nos empezaron a trabajar como dupla, como agrupación, también se ha trabajado a conciencia, hemos tenido la responsabilidad de entrenar, de poder acoplarnos un poco más, aunque tengamos la misma escuela tapatía, acoplarnos como individuos, como luchadores individuales y como agrupación. Entonces, creo que es un trabajo que se ha venido haciendo, lo hemos hecho muy bien y esperamos este año hacerlo todavía mejor para poder tener más títulos en nuestra viticia. ¿Cuál ha sido la clave para la hoy llamada Casa Tapatía? A pesar de los cambios de la humanidad, de que varia gente que ha estado desde la formación de los Bananas para seguir estando en el grupo del público, pero sobre todo para seguir viviendo alrededor del cuadrado. ¿Cuál ha sido esa clave? Creo que una de las claves que ha sido, hemos tenido muchísimo el apoyo del Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que el principal apoyo y la visión que ellos tienen hacia los tapatíos es la dedicación que nosotros tenemos, que no tenemos miedo a empezar de cero, por así decirlo, y ahora sí que recibir oportunidades nuevas, proyectos nuevos, porque afirmativamente, como ustedes lo mencionan, cada proyecto que se nos ha asignado, la verdad lo hemos llevado por un muy buen camino, bueno, entonces creo que una de las cosas que nos distingue bastante es ser disciplinados, como te decía, en la lucha libre, por dar una excelente estampa física, y sobre todo tener unas buenas presentaciones, que es lo que va a dar de qué hablar de un luchador al cero. Sí, yo creo que lo acabo de decir en la respuesta anterior, es trabajo, es disciplina, es comprometerse, nosotros mismos con la agrupación, con nuestra escuela Tapatía, con nuestros compañeros de Guadalajara también, y bueno, de frotar esa confianza que han depositado nosotros, tanto en Guadalajara como aquí en la Arena México, tenemos que salir a dar lo mejor, y bueno, la gente siempre sale contenta, la gente siempre nos está apoyando, y también tenemos que seguir trabajando para ellos. ¿Qué tan complicado es jugar? Porque el tema de la paciencia, la gente cree que hay luchadores que se desesperan la gana de dos años y se van, y creen que no los aprovechan, que son los aprovechados, que no tienen la confianza, pero ustedes, sus profesores me lo decían, eso es un proceso largo, es una carrera de resistencia, ¿Qué tan importante es eso? Tener paciencia y saber, esperar la oportunidad y capitalizar la oportunidad para triunfar en la empresa más grande del país. Claro que sí, yo creo que uno de los puntos claves, y como lo mencionas tú, pues sí es la paciencia realmente. Yo soy alguien muy allegado a Dios, yo la verdad considero mucho que los tiempos de Dios son perfectos, puede llegar para otros compañeros la oportunidad del estrellato muchísimo antes que a uno, pero realmente es por algo, esto es un proceso, el tiempo de uno se llega cuando debe de ser exactamente. Realmente, se lo puedo mencionar, gané la gran alternativa al lado del volador en el 2016, tuve mi proyección, altibajos, pero fíjate, después de tiempo viene otra proyección, parece un cambio de imagen, y es donde prácticamente pues me siento bastante contento, y creo que el público me ha aceptado bastante. Sí, lo acabas de decir, es una carrera de resistencia, la filosofía de vida que yo tengo, o de, en cuanto a mi carrera deportiva, es prepararme para la ocasión, para la oportunidad, no esperar la oportunidad y después prepararme. Entonces, puedo decir que yo en 2017 fue cuando debuté aquí en la Arena México y debuté con la categoría Mini, entonces he escalado bastante, en ese mismo año de 2017, yo me vine a vivir a la Ciudad de México y no tuve ninguna otra participación en todo el año, estuve prácticamente todo el año solo entrenando, y bueno, es una carrera, como lo dijo Marge Blanque, Rujido, pues de resistencia, es una carrera muy larga, tienes que tener toda esa disciplina, toda esa paciencia, si ya más lo que haces, tienes que buscar la oportunidad y esperar a ser paciente, porque como acá dice también, expliqué, los tipos de aviso perfectos y no siempre te llegan las oportunidades cuando tú las esperas, a veces estarán un poquito más, a veces te llegan antes, pero tienes que estar siempre preparado. Hemos visto que en carteleras o en las presentaciones ya los presentan como la Fuerza Tapatía y no como el Guanatos Team, ¿ya es oficial ese cambio o seguirán usando el nombre de Guanatos Team o Guanatos Style? Sí, claro que sí, el cambio de Fuerza Tapatía ya es oficial, creo que no toda la gente entendía el concepto de Guanatos independientemente de cómo era, cómo lo escribíamos o descifrábamos, entonces optó por la Fuerza Tapatía, creo que internacionalmente decir tapatíos, la gente luego dice es Guadalajara, es Jalisco, fue por eso que se optó por ese cambio de nombre que nos escuchamos internacionalmente, porque Guanatos solamente se puede decir que aquí en la República Mexicana saben de dónde son, de dónde vienen, entonces buscamos optar por este nombre para que suceda internacionalmente y no solamente aquí en la República Mexicana. Gracias, Inge, ¿cuál es el mensaje que le mandan a sus rivales este viernes de AP Magia Blanca y Roquete? No, bueno, pues yo creo que ningún mensaje, bueno, no personalmente yo no tengo ningún mensaje para ellos, creo que no hay que decirles absolutamente nada, ellos saben lo que tienen que hacer, ellos saben lo que han estado trabajando y lo que tienen en sus carreras, sus cualidades y demás y bueno, solamente más bien al público decirles que se les cita este viernes porque también Esfinge y un servidor se han preparado pues a conciencia se han preparado al 100% para poder enfrentar a estos rivales de AP Esfinge. Esfinge, ¿cómo te cayó el 2022 a partir de ese día que te presentas con tu traje amarillo y que la gente te empieza a identificar a lo mejor con otro personaje de caricatura pero al final la idea incluso muchos niños se volcan a apoyarte a ti, no les gusta que te golpeen hay mucha afición que se metieron a partir de ese día y para saber que tú disfrutas mucho eso y que el público esté contigo que esté apoyo y que viva la lucha libre Claro que sí fue un cambio bastante bueno en mi carrera de archística Esfinge se volvió un personaje de sus acciones al ver que humilla a su rival lejos de ser como agarridos como de burlarse etcétera etcétera y eso al público le llamó bastante la atención ese equipo que tú mencionas amarillo emblemático le pusieron el sobrenombre de un personaje pero aún así es fíjelo acaparó y el abató entonces creo que el hacer ese cambio me resultó bastante bien en algunas ocasiones yo estuve presente aquí en Arna de México y me sentaba a lo lejos observaba la lucha y decía chales a veces yo veo las máscaras de los compañeros de cercas y tienen muchísimos destellos que no se alcanzan a apreciar a lo lejos entonces yo me visualicé y haciendo como prácticamente si no estuviera bien decía chales es que la máscara de cinja a lo lejos hablando del antiguo diseño pues caía en un diseño típico realmente y decía algo que sea diferente en ese momento por mí pasaron varios personajes como ellos Nayar y decía pues desde lejos lo alcanzan a apreciar así estés bastante lejos sus cuernitos prácticamente de su pelo entonces hay gente que a lo mejor por primera vez viene a las arenas y pues le es muy difícil aprenderse a los personajes sobre todo si son extranjeros pero si traes algo que te caracterice diferente a los demás ese es el plus que tu personaje se lleva en mi caso te pueden decir pues la máscara que tiene la trompa la máscara que tienen las orejitas y es algo tanto como el de la primera fila como el que está hasta lo más alto de la arena de México lo alcanzo a apreciar entonces creo que fue un muy buen cambio un punto muy acertado y sobre todo pues agradecer al Consejo Mundial de Lucha Libre que me dio su opinión lo obtén pues aquí están los sueños muchísimas gracias gracias